Era si Arámbula de nuevo lo volvió a hacer y apareció en redes sociales como A sus fans les gusta verla en tanga mostrando su bien trabajado cuerpo Pues para nadie es un secreto que la actriz se cuida bastante Prueba de ello fue la foto que compartió hace unas horas donde aparece dentro De una alberca y emposando de la manera más sexy logrando alcanzar más de 140.000 likes Por si fuera foco la mujer de 43 años dejó en claro que ser madre de dos hijos Y estar todo el tiempo trabajando no es impedimento para mantener su cuerpo en foco Que hermosa te ves que tengas un hermoso fin de semana Mujer más hermosa no hay Que hermosa y bellísima estás chul de mi amor Cabe mencionar que la artista ha estado en boca de todos después de revelar el Pasado mes de noviembre Que la madre de Luis Miguel había muerto Por lo que pudo haber arruinado la serie del padre de sus hijos Araceli Arámbula deja en claro que no se reservará los secretos de Luis Miguel En palabras de la madre de los hijos de Luis Miguel En su momento revelará información sobre el tema Araceli Arámbula ha enviado un contundente mensaje a Luis Miguel Padre de sus dos hijos Pues a pesar de que constantemente se muestra Renuente a hablar de lo que fue su relación con el cantante Tal parece que la artista ya se está cansando de ello Durante el anuncio de su participación en el evento de TV Azteca dedicado A la Virgen de Guadalupe, al ser cuestionada por el tema la actriz expresó No quiero hablar absolutamente nada de eso porque me reservo los comentarios Tendría muchas cosas que decir, pero no es el momento Sin embargo, señaló que ese día podría llegar pronto En su tiempo, en su momento Cuando quiera decirlo lo diré, pero no es un tema que se me antoje Platicarlo porque tengo muchas cosas que hacer y estoy discutando Mucho a mis hijos, por ahora me enfoco en todo lo positivo Finalmente, la churripo ser una madre dedicada con sus hijos, a quienes Atiende cada mañana antes de irse a la escuela, a pesar de cumplir como Una agenda de trabajo apretada Como todas las mamás, trabajo fuerte Porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez, platicó Araceli Arámbula provoca infartos mostrando su cuerpo en bikini Tal parece que Araceli Arámbula quiere matar a sus seguidores de un infarto Y es que la chul presumió su cuerpazo en un diminuto Bikini que no dejó nada, pero nada a la imaginación La expareja de Luis Miguel compartió una foto en su cuenta de Instagram En la que aparece en primer plano sumergida en Un jacuzzi y teniendo como fondo un lindo atardecer La turquilínea figura de la protagonista de la doña Kedá Descubierto con una diminuta tanga y un top estampado tipo piel De víbora con rosa fosforescente, rematando su luz con un sombrero En la imagen, Araceli Arámbula parece toda perfección, cero estrías Cero celulitis, sin grasa de más y eso por supuesto que no Pasó desapercibido a la mirada de sus cientos de seguidores Agradeciendo cada momento Gracias vida por llenar mis días de Bendiciones y amor Gracias a ustedes mi hara familia bella, que siempre Me llenan de felicidad y me recuerdan que lo más bello es compartir Agradecer cada instante Los amo, escribió la actriz mexicana junto a la foto No sé que quieres provocar en nosotros tus seguidores, en verdad estoy Flipando con tu publicación, oxígeno, necesito oxígeno, por Dios del cielo, me he quedado sin aliento, le escribieron algunos usuarios de Instagram Bellezón, que cuerpazo, que cintura, que cadera y que piernones, además de hermosa, agregó a alguien Mientras que otro le deseo, ojalá que llegue ese hombre correcto que tú Merezca tal y como eres, no sólo por fuera porque eso es sólo una pateta De nosotros, y que te ame por como tú eres, con tus defectos, dudo que tengas Y los piropos fueron subiendo de tono, que lindo bikini y deliciosas caderas Como para comérselas despacitos, que rica estás Entre más madurita, más riquita, quisieras ser la postura de tu bikini Pero tampoco faltaron las indignadas usuarias, pa agradecer no tienes que Enseñar el cal, mejor enseña obras de caridad que hagas, al cabo a Luismi Le sobran viejas, no se va a arrepentir de haberte dejado, ya tiene hijos No debe salir así tan destapada, es muy bonita y De muy buen cuerpo, que necesidad, provocativa Por otra parte, Araceli Arámbula le envió un contundente mensaje a su Ex Luis Miguel, quien es el padre de sus dos hijos Durante el anuncio de, su participación en el evento de TV Azteca dedicado a la Virgen de Guadalupe Al ser cuestionada por el tema la actriz expresó, no quiero hablar absolutamente Nada de eso porque me reservo los comentarios Tendría muchas cosas que decir, pero no es el momento Sin embargo, señaló que ese día podría llegar pronto En su tiempo, en su momento, cuando quiera decirlo, lo diré, pero no es un tema que sé Me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas que hacer y estoy Disfrutando mucho a mis hijos, por ahora me enfoco en todo lo positivo Finalmente, la chul dijo ser una madre dedicada con sus hijos A quienes atiende cada mañana antes de irse a la escuela, a pesar de cumplir Con una agenda de trabajo apretada Como todas las mamás, trabajo fuerte Porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez, platicó Por eso, lo dirige, porque every man en vez nomer ninguna más Ensecurity se distribuye el precio Intercexto Planca Operación r Interce Adrián